Saludos a todos los suscriptores. Hoy queremos compartir una noticia que nos muestra la valentía y determinación de una mujer que se enfrentó a un presunto secuestrador y logrosa farce de sus garras en Cuernavaca. El incidente ocurrió el 26 de julio, alrededor de las 14.34 horas, afuera de una casa en Ejido de Acapantzingo. Una cámara capturó el momento en que una joven estaba parada en una acera, frente a un domicilio particular, cuando un coche rojo se detuvo a su lado. Un hombre que iba de copiloto bajó del auto y comenzó a forcejear con la mujer, quien mostró una gran valentía al resistirse y pedir ayuda. Gritó desesperadamente, papá, papá, mientras luchaba por liberarse. Afortunadamente, un hombre y un perro que estaban cerca corrieron rápidamente a la reja de la casa para auxiliar a la joven. Gracias a su pronta intervención, el presunto secuestrador se asustó y subió nuevamente al auto, huyendo del lugar. Es increíble ver cómo la rápida reacción de estas personas pudo salvar a la mujer de una situación peligrosa. Este valiente acto nos recuerda la importancia de estar atentos a nuestro entorno y apoyar a quienes necesitan ayuda. En momentos como este, la solidaridad y la rápida acción pueden hacer la diferencia entre un desenlace desafortunado y la protección de una víctima. Todos podemos contribuir a la seguridad de nuestra comunidad siendo vigilantes y brindando apoyo cuando sea necesario. Nos alegra que esta mujer esté a salvo y esperamos que este incidente sirva como un recordatorio de que, como sociedad, debemos estar unidos en la lucha contra la violencia y la delincuencia. Les agradecemos por su atención y los invitamos a suscribirse para seguir recibiendo noticias relevantes y mantenernos informados juntos. Hasta la próxima noticia.